Gracias. 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 Bueno, entonces le voy a poner la pregunta y usted me dice la respuesta. OK. Do exercises one through nine. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. Where's the pen? Where's the pen? It is on the desk. It is on the desk. Muy bien. It's on the desk. OK. Number two. Where's the board? OK. Where's the board? It is on the wall. Muy bien. It is on the wall. It's on the wall. OK. Number three. Where's the globe? It is on the table. No. It's on the table. It's on the table. Muy bien. It's on the table. Number four. Where's the ruler? It is on the chair. It's on the chair. Where? Where's the pencil? Where's the pencil? It is on the desk. It's on the desk. Muy bien. It's on the desk. Where's the clock? It is on the wall. It's on the wall. It's on the wall. Muy bien. Where's the notebook? It is on the table. It's on the table. It's on the table. Muy bien. Where's the dictionary? It is on the bookshelf. It's on the bookshelf. Muy bien. Y la última. Where's the bulletin board? It is on the wall. It's on the wall. It's on the wall. Muy bien. Que se vea mi tarea. Bien hecho. Bien hecho. Lo felicito. Ok. Podemos decir, it is. O podemos decir, it's. ¿Verdad? Que es la contracción. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, it is on the desk. ¿Verdad? Y está bien. Pero en el audio lo dicen un poquito más rápido porque usan la contracción. ¿Verdad? Y dicen, it's on the desk. It's on the desk. Eso noté en las preguntas que no llevaba el is. Correcto. Buena observación. well. Eh... podemos. Eh... Podemos decir, where is the book? Pues.. puede decir... Where's the book? ¿Verdad? Where's the book? Where is the book? Ok. Muy bien. ¿Estamos claros con este tema, Valeria? Sí. Qué bueno. Ahora vamos a aprender las partes de la casa. Parts of the house. Bedroom. Habitación. Bathroom. Baño. Living room. Sala. Perdón. Sala. Bain room. Comedor. Kitchen. Cocina. Yard. Patio. Parí. Parí. Ático. Basement, botas, garage, baraja, ok, entonces se lo leo nuevamente, parts of the house, parts of the house, parts of the house, bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, yard, attic, basement, garage, parts of the house, bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, yard, attic, basement, garage, ok, entonces vamos a hacer preguntas como, ¿dónde está María? Where is María? Entonces vamos a decir que ella está en el... She is in the bedroom, ok, vamos a ver, she, ella, is, está, in, en, the, la, bedroom, habitación, Ella está en la habitación, she is in the bedroom, ok, where is John, where is John, he is in the bathroom, 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 ok, where is Carlos, ok, he is in the garage, he is in the garage, ok, where is Valeria, where is Valeria, where is Valeria, donde está Valeria, ok, she is, she is in the kitchen, she is está en la habitación, donde está Carlos, él está en el garaje, donde está John, él está en el baño, donde está Valeria, ella está en la cocina, vamos a ver, tal vez me ayuda, ok, vamos a ver, podría hacerme otra pregunta preguntando por cualquier otra persona, donde está cualquier otra persona, vamos a ver, where is Luis, where is Luis, ok, donde está Luis, he is in, he is in, in the, 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 in the garage, in the garage, he is in the garage, muy bien, otra más, donde está una chica, where is Mayra, where is Mayra, ok, donde está Mayra, she is in the yard, she is in the yard, muy bien, she is in the yard, bien hecho, ok, pueden venir otro tipo de preguntas como donde estás tú, Valeria, donde está usted, donde está usted o donde estás tú, dependiendo del grado de confianza, si tiene mucha confianza con usted puede decirle donde estás tú, si poca confianza es donde está usted, Valeria, donde está usted, entonces vamos a responder, yo estoy, I am in the living room, yo estoy en la sala, yo estoy en la sala, ojo porque puede ser que Valeria esté con su mamá, entonces yo le pregunto, ¿dónde están ustedes? Ah, pero usted me dice, eso es donde estás tú, bueno, la verdad significa ambas cosas, ¿dónde está usted o dónde estaban ustedes? Dependiendo del contexto, y usted puede contestar, we are in the yard, we are in the yard, we are in the yard, entonces vamos a ver unos ejercicios en los cuales, pregunta dónde estás tú, si solo hay una persona vamos a decir I am, si en la fotografía, en la fotografía del ejercicio hay dos personas, vamos a decir we are, si hay aquí, ok, vamos a tomar una fotito entonces, y se lo vamos a mandar a su whatsapp, para que lo tenga, bueno ahí se lo envío para que estudie, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar las partes de la casa, número uno, ¿qué es número uno? Living room, living room, living room, Sigo viendo las oraciones que hemos hecho. Ah, perdón, ahorita, ahorita, new share, ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, ok. Living room, living room, living room, living room, Dining room, dining room, dining room, dining room, dining room, dining room, kitchen, 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 bedroom, 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 bathroom, 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 attic, 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 yard, garage, 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 basement, 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 ok, muy bien, podría leer por favor, living room, muy bien, eso no lo acuerdo, la segunda, ok, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, bathroom, attic o attic, puede decir attic o aric, aquí está, o aric, aric, puede decirlo con t o con r, aric o attic, aric, ok, ok, número 6, número 7, jar, jar, número 8, garage, garage, número 9, basement, 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 living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, attic, yard, garage, basement. Living room, dining room. Kitchen, bed. Bathroom, attic. Yard, garage. Basement. Ok. Ok, where are you? ¿Dónde estás tú? I am in the kitchen. Where is he? He is in the kitchen. Where is she? She is in the kitchen. Where is it? It is in the kitchen. Hey, where are we? Where are we? We are in the kitchen. Where are you? I am in the kitchen. Where are they? They are in the kitchen. O lo puedo contraer y yo puedo decir, I am in the kitchen. He is in the kitchen. She is in the kitchen. It is in the kitchen. We are in the kitchen. You are in the kitchen. They are in the kitchen. ¿Verdad? Podemos usar ambos. Ok, vamos a ver los ejemplos. Where are you? Le pregunta, where are you? Yo estoy en la cocina, Leisa. Where are you? I am in the kitchen. Where are you? I am in the kitchen. Where are you? ¿Dónde estás? Estoy en la cocina. I am in the kitchen. Ok. Le pregunta, ¿dónde están ustedes? Recuerde que usted, si vemos una persona, o ustedes, si vemos dos o más personas. Ok. Where are you? Where are you? We are in the living room. We are in the living room. Ok. ¿Dónde están ustedes? We are in the living room. Where are you? We are in the living room. Ok. Y la tercera. Ok. Where are Mr. and Mrs. Jones. Ok. Mr. significa señor, y Mrs. significa señora. Where are Ok, bueno, voy a hacer los primeros tres ejemplos y luego me va a ayudar usted. ¿Le parece, Valeria? Sí. Ok, primera. Vamos a asumir que Valeria es quien está ahí, ¿verdad? Vamos a asumir que en vez de ese muchacho, Valeria está ahí. Entonces le preguntan, ¿dónde estás? Ok, entonces si a usted le preguntan, ¿dónde estás? Usted responde, estoy en la sala. Estoy en la sala. O lo podemos contraer y decimos, I'm in the bedroom. I am in the bedroom o I'm in the bedroom. I am in the bedroom o I'm in the bedroom. Ojo, ojo. ¿Por qué ojo, Mr. Johnny? Ah, porque tenemos una pregunta aquí. Y tenemos otra pregunta igualita, exactamente igual aquí. ¿Quiere decir que son la misma pregunta? Bueno, sí y no. Se escriben igual, pero en este contexto tienen significados diferentes. ¿Pero por qué? Porque en una you significa usted, una sola persona. Y en la otra, ustedes. Ustedes. En una dice, ¿dónde está usted? O, ¿dónde estás tú? Y la otra dice, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Pero, Mr. Johnny, ¿cómo voy a saber en cuál es tú y en cuál es ustedes? Ah, bueno, en el libro lo vamos a saber porque donde sea solo tú, habrá una sola persona. Y cuando sean dos o más, en verdad, vamos a usar ustedes. Cuando veamos que en una foto hay dos o más personas, se refiere a ustedes. Entonces, aquí dice, ¿dónde está usted? Y aquí dice, ¿dónde está usted? Ok, ¿dónde están ustedes? Entonces, tenemos que decir, nosotros estamos en la cocina. We are in the kitchen. We are in the kitchen. Pero probablemente el ejercicio va a decir, we are in the kitchen. We are in the kitchen porque we are es la contracción de we are. Ah, o sea que puedo decir we are o puedo decir we are. Correcto. We are es la forma corta de we are. En vez de decir we are, ¿verdad? Me desahogo de la letra A de are y pongo un apóstrofe y ahora lo pongo todo junto y digo we are. We are in the kitchen. Where are you? We are in the kitchen. Where are you? We are in the kitchen. Ok. ¿Qué pasa si pregunto por Jim y por Pamela? Por Pam. ¿Verdad? Entonces, vamos a decir ellos. 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 Where are Jim and Pam? Where are Jim and Pam? Vamos a decir ellos. Vamos a decir they are. Y vamos a contraerse de una vez. They are. Y vamos a decir they're. They're. They're in the living room. 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 Ok. Ok. Pregunta entonces. Valeria. Valeria. ¿Dónde estás tú? Where are you? Ay, no sé. Ok. Tiene que responder yo estoy. Y tiene que ver la figura. ¿Dónde está? I am. Correcto. I am. In the bathroom. In the bathroom. Muy bien. Vamos a decir cinco palabras. I. Am. I. In. Da. Bathroom. I. I. In. The. Bathroom. Bathroom. I. I. In. 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 The. Bathroom. I am in the bathroom. Ok. I am in the bathroom. I am in the bathroom. De nuevo. Where are you? I am in the bathroom. Muy bien. I am in the bathroom. Ahora le pregunto. ¿Dónde está el señor y la señora Park? Where are Mr. and Mrs. Park? Is there? There. In the kitchen. Muy bien. Ese lugar se parece a la cocina, pero no es exactamente la cocina. Esta es una habitación que está antes de la cocina. Donde nosotros comemos y hacemos tareas. Dining room. Dining room. Living room es donde tenemos la televisión y los muebles. Creo que es otra habitación. Comienza con D. Dining room. Se pronuncia Dining room. Dining room. Dining room. Dining. Ok. Nuevamente. Where are Mr. and Mrs. Park? They are. They in the dining room. Muy bien. Podemos decir they are o podemos decir they're. They're in the dining room. They're in the dining room. Where are Mr. and Mrs. Park? They're in the dining room. Ok. Ahora la pregunta es ¿Dónde están ustedes? Imagínese que usted está ahí con sus abuelitos. ¿Y están? ¿En dónde están? Where are you? ¿Dónde están ustedes? Where are in the yard? Muy bien. We're in the yard. 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 Where are you? We're in the yard. We're in the yard. We're in the yard. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Supongamos que esa chica que está reparando el carro es usted. Where are you? Recordemos que podemos decir, I am, o podemos decir, I'm, 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 I'm. Where are you? I am in the garage. Muy bien. I'm in the garage. I'm in the garage. Where are you? I'm in the garage. I'm in the garage. I'm in the garage. Ok. Ahora, usted está con un primito suyo que se llama Ben. ¿En dónde están? Usted y Ben, ¿en dónde están? Son dos personas. ¿Verdad? Where are you? Pero usted está ahí con ellos. We're in the attic. Muy bien. Attic es la siguiente, en la parte de arriba donde se mira el techo. Pero aquí más bien es abajo. Abajo. Abajo de la casa. Donde tenemos la lavadora y la secadora. Basement. Muy bien. Repita conmigo. Basement. 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 Where are you and Ben? Where are I? In the basement. Basement. Yes. We're in the basement. We're in the basement. Bien hecho. We're in the basement. Ok. ¿Dónde está el señor y la señora Hernández? Where are Mr. and Mrs. Hernández? They're in the attic. Ok. They're in the attic. Bien hecho. Bien hecho. Where are you and Ben? We're in the basement. Where are Mr. and Mrs. Hernández? They're in the attic. Ok. Ahora vamos a hablar, preguntar por una tercera persona. Como, ¿dónde está Bob? Hey, ¿dónde está Bob? He's in the living room. ¿Dónde está Mari? She's in the bedroom. ¿Dónde está el carro? It's in the garage. ¿Dónde está Bob? ¿Dónde está Bob? Living room. He's in the living room. ¿Dónde está Mary? She's in the bedroom. ¿Dónde está el carro? It's in the garage. Ok. Ok. Pregunta. Where's Tim? Voy a dar los primeros tres ejemplos. Where's Tim? He's in the bedroom. He's in the bedroom. He's in the bedroom. He's in the bedroom. He is in the bedroom. He's in the bedroom. He's in the bedroom. do exercises one through nine you will hear the correct line after you speak we'll begin where's Tim he's in the bedroom okay he's in the bedroom he's in the bedroom okay where's Rosa where's Rosa where's Rosa where's Rosa she's in the yard she's in the yard she's in the yard she is in the yard the yard a yard she's in the yard okay where's the newspaper where's the newspaper? Where's the newspaper? Where's the newspaper? Dónde está el newspaper? Where's the newspaper? It is, it is. Cuando hablamos de una cosa podemos usar it, ¿verdad? Como el periódico. Ojo que si hablamos de dos cosas tenemos que usar they. Pero en este caso el periódico es una cosa y por eso vamos a usar it. Where's the newspaper? It is in the kitchen. It is in the kitchen. It is in the kitchen. Where's the newspaper? It's in the kitchen. Where's the newspaper? It's in the kitchen. It's in the kitchen. Ok. Pregunta. ¿Dónde está Peggy? Ella está en la habitación. Muy bien. ¿Dónde está Peggy? Ella está en la habitación. ¿Dónde está el libro de teléfono? ¿Dónde está el libro de teléfono, Valeria? Está en la habitación. Muy bien. Está en la habitación. ¿O podemos decirlo? Está en la habitación. Está en la habitación. Ok. ¿Dónde está Harry? He is in the bathroom. He's in the bathroom. Bien hecho. Where's Ellen? Where's Ellen? She is in the dining room. She's in the dining room. Bien hecho. Where's Kevin? She is in the garage. He's in the garage. Muy bien. Where's the cell phone? Where's the cell phone? It's in the kitchen. It's in the kitchen. Muy bien. Bien hecho. Vamos bien. Vamos bien. Entonces voy a tomar foto a esta. Porque estas me las que me acaba de decir. Me las va a hacer de tarea para mañana. Aunque ya las puede decir. Pero necesito que las escriba. Para que practique aún más. Ok. 10. 10. 10. y vamos a poner homework for tomorrow do the exercises one, two, nine puede revisar en su celular, a ver si se leen bien ahorita, es que no sé ya regreso, solo voy por un vaso con agua ok ok gracias me avisa cuando estemos listos aquí estoy bueno vea, este chico me está diciendo como una historia dice que los estudiantes de mi clase de inglés son muy interesantes entonces Henry que está allá al principio he is Chinese o sea, él es de China de un país que se llama China entonces una persona que es de China tiene el gentilicio Chinese así como usted que es Honduran Honduras verdad, es del país Honduras Honduras entonces él es de China verdad, entonces tiene el gentilicio Chinese Henry is Chinese y es de una ciudad que no es la capital de China pero es de las ciudades más grandes y más importantes se llama Shanghai nosotros decimos en español Shanghai pero en inglés es Shanghai 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 verdad luego tenemos a Linda Linda she is Puerto Rican she is Puerto Rican she is Puerto Rican she is from Zan Juan una persona que es de Puerto Rico es Puerto Rican Puerto Rican de Puerto Rico y la capital de Puerto Rico es Zan Juan Zan Juan luego tenemos al señor y la señora Kim Mr. and Mrs. Kim verdad are Korean ellos son de Corea son de Corea verdad entonces son Korean son coreanos Korean y son de la capital de Corea que se llama Seoul Seoul es la capital de Corea George is Greek tenemos a George George is Greek George es griego una persona que es de Greece se le llaman Greek Greece es el país Grecia y el gentilicio es Greek Greek George is Greek o sea George es griego es griego he is from Athens es de la capital de Grecia de Atenas luego tenemos a Carly Carla is Italian she is from Rome Carla is Italiano es de Roma verdad una persona que es de Italy se le llama Italian Italy Italian verdad luego tenemos Mr. and Mrs. Sato el señor y la señora Sato verdad ellos son Japanese ok las personas que son de Japan se les llama Japanese Japan Japanese luego tenemos a María ¿verdad? María and I are Mexican luego dice que María y yo somos mexicanos María and I are Mexican María y yo somos mexicanos somos de la capital de México somos de Mexico City we are from Mexico City y los estudiantes en mi clase de inglés son muy interesantes somos de muchos países y nosotros somos amigos los estudiantes en mi clase de inglés son muy interesantes Henry es Chinese he is from Shanghai Linda es Puerto Rican she is from San Juan Mr. and Mrs. Kim are Korean they are from Seoul Kurt is Greek he is from Athens Carla is Italian she is from Rome Mr. and Mrs. Sato are Japanese they are from Tokyo my friend María and I are Mexican we are from Mexico City yes the students in my English class are very interesting we are from many different countries and we are friends entonces vamos a hacer algo ahorita vamos a leer vamos a leer y les voy a grabar el audio the students in my English class listen the students in my English class are very interesting Henry is Chinese he is from Shanghai Linda is Puerto Rican she is from San Juan Mr. and Mrs. Kim are Korean they are from Seoul George is Greek he is from Athens Carla is Italian she is from Rome Mr. and Mrs. Sato are Japanese they are from Tokyo my friend María and I are Mexican we are from Mexico City yes the students in my English class are very interesting we are from many different countries and we are friends well I just sent you the audio so that you listen to it and now we are going to write we are going to make a screenshot so that you can also I think it would be more small we are going to make a screenshot we are going to make a screenshot we are going to send you to me for you to read ok please practice practice reading por favor practicar la lectura bueno el día de mañana bueno le mando el audio miren the students in my English class listen the students in my English class are very interesting Henry is Chinese bueno le mando el audio para que usted lo practique y lo lea porque el día de mañana voy a necesitar que usted me lo lea y que me lo lea bien estamos bien estamos de acuerdo con eso voy voy necesito que lea bien entonces necesito que practique en casa ¿verdad? bueno escuche escúchelo muchas veces y después de escucharlo muchas veces usted lo va a poder leer bien sin ningún problema ok ok bueno tenemos algunas palabras como restaurant bank supermarket library park movie theater post office zoo en hospital ok entonces debemos hacer la pregunta ¿dónde está Albert? ¿cómo hacemos la pregunta ¿dónde está Albert? where is ajá ¿podría leérmela completa la oración? where is Albert in the Albert where is Albert? entonces abajo vamos a decir he is in the rest of where is Albert he is in the rest of Albert ¿sí? ok la número dos podríamos intentar la número dos ¿dónde está Carmen? ¿dónde está Carmen? ajá ¿dónde está ella? she is in the no sé cómo se dice así como se lee bank correcto she is in the bank she is in the bank y la número tres ojo Valeria que en la número tres tenemos dos personas no una dos personas where sí where where are where are Walter and Mary where are Walter and Mary ¿dónde están Walter y Mary? where are in the supermarket ok ¿y qué pronombre usó? where where pero we are nosotros ¿verdad? tenemos que decir ellos ah yo sería they 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 ¿dónde? in the supermarket bien hecho they're in the supermarket bien hecho súper bien ok eh number four ¿dónde estás tú? ¿cómo sería esa pregunta? ¿dónde estás tú? eh where are correcto where are you where are you ahora yo debo responder yo estoy en la biblioteca la palabra es library 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 muy bien yo estoy en la biblioteca voy ya la contesto solo estoy copiando la palabra estoy en library ¿dónde estás tú? where are you yo estoy en la biblioteca y i am the living but i am the library correcto i am in the library o i'm in the library i am in the library o i'm in the library muy bien number five igual ¿dónde están ustedes? pero es la misma pregunta ¿verdad? where are you where are you correcto en esta si sería ahí está ahí está la palabra ¿verdad? en amarillo en una carpa ajá sería we're in the park muy bien aquí si sería nosotros porque le preguntan ¿dónde están ustedes? usted dice nosotros cuando se refieren a otros nombres de otras personas que no la incluyen a usted si sería ellos pero aquí si le incluyen a usted porque le pregunta ¿dónde están ustedes? realmente usted dice nosotros ok aquí preguntan por una persona nada más ¿cómo sería? Kate Kate así se pronuncia el nombre Kate where are Kate correcto solo que are es para dos personas y cuando usamos is sí where is Kate Kate correcto where is Kate le ayudo a pronunciar esa palabra que es un poquito difícil movie theater 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 theater movie theater ok where's Kate she is in the movie theater muy muy bien she is in the movie theater she is in the movie theater ok ahora donde está el señor y la señora Lee se refiere a ellos como hacemos la pregunta cuando hay dos personas recuerde que usamos are where are mister and mrs lee mrs lee mrs lee para el mono solo hay un mono así que usamos is where is monkey where is the monkey where is the monkey ok entonces si hablamos de un animal que pronombre usamos eat correcto eat in the su correcto eat in the su 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 correcto y la número 9 sería donde estoy yo bueno yo iba caminando y de repente vi un tubo y bam me golpeé la cabeza banca y el suelo y me quedé inconsciente hasta que me desperté en un lugar raro donde había un señor con una bata blanca y habían luces blancas y tenía suero y pregunto donde estoy yo where is I am bueno recordemos que con I no usamos is es el único pronombre que usamos am where am I where am I where am I ok where am I where am I correcto where am I where am I where am I donde estoy donde estoy where am I where am I where am I entonces el doctor le dice tú estás en el hospital tú estás en el hospital el hospital el hospital se pronuncia hospital 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 sería you is in the hospital bueno you es un pronombre que lleva puede significar uno o dos por eso por esa razón usamos are y no is porque yo puede significar uno o dos entonces para asegurarnos usamos are you are in the hospital 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 ok pregunto nuevamente where am I where am I you are in the hospital muy bien you are in the hospital you are in the hospital you are in the hospital ok ok all the students in my English class are absent today todos los estudiantes de mi clase de inglés están ausentes hoy all the students in my English class are absent today George is absent he is in the hospital María is absent she is at the dentist Mr. and Mrs. Sato are absent they are at the social security office even our English teacher is absent he is home in bed what a shame everybody in my English class is absent today everybody except me ok todos los estudiantes en mi clase de inglés están ausentes hoy Jorge está ausente él está en el hospital María es ausente María está ausente ella está en el dentista el señor y la señora sato están ausentes ellos están en el seguro social en la oficina del seguro social incluso nuestra maestra de inglés está ausente ella está en cama en su casa qué pena what a shame qué pena todos en mi clase de inglés están ausentes todos menos yo entonces lo vamos a grabar también para que usted la practique y me la lea mañana ok bueno vamos a grabar y vamos all the students in my English class are absent today listen all the students in my English class are absent today George is absent he's in the hospital Maria is absent she's at the dentist Mr. and Mrs. Sato are absent they're at the social security office even our English teacher is absent he's home in bed what a shame everybody in my English class is absent today everybody except me I'm 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 Bueno, vale. Lo que estoy haciendo en este momento es que le estoy copiando los ejercicios para que usted los haga en casa. Bueno. Hasta el número nueve, ¿verdad? Hasta el número nueve, sí. Uy, el mismo que estoy pegando, perdón. No quiero pegar esto. No, vamos a tomar una captura de esto. Ahí está el número uno. Bueno, vamos a hacer un review, un repaso de lo que va a ser de tarea. Sería hacer los ejercicios, ¿verdad? Que están en la página 12. Aquí le mando la captura, ¿verdad? Hacerlos. Hacerlos en el cuaderno. Hágalos en el cuaderno porque usted me va a tomar una captura y me lo va a enviar a WhatsApp, ¿verdad? También vamos a repasar la lectura de la página 13. Significa que voy a escuchar muchas veces. Voy a escuchar, voy a escuchar. Y luego lo voy a leer. Porque voy a tratar de leerlo perfecto, ¿verdad? Si no se puede perfecto, no hay problema. Pero por lo menos voy a intentar dar lo mejor que yo tengo. ¿Verdad? Y. Ok. También hacer los ejercicios de la página 14. Hacer los ejercicios de la página 14. Que está dividido en dos páginas ahí. Y también la lectura. Se me había olvidado. Aquí hay una lectura más. Que ahorita se la voy a enviar. La lectura de la página 15. La lectura de la página 15. Vamos a tomar captura. Esa también la tengo que escuchar varias veces. Tiene que escucharla varias veces y tiene que leerla. Ok. Ok. Bueno. Mañana tenemos que tener dos clases. Mañana tenemos que tener dos clases. Entonces yo opinaba que tuviéramos una hora por la mañana. Y a las dos de la tarde yo tengo una clase con su grupo. Que es de reforzamiento. Entonces podríamos tener una hora en la mañana. Y podríamos tener una hora en la tarde. Porque yo quiero que el día lunes que usted vaya a clase. Quiero que no vaya perdido. Quiero que vaya. Que sepa lo que va. ¿Verdad? Y que cuando el maestro hable. Y haga preguntas y todo eso. Que usted sepa. Entonces a qué hora tenemos la clase mañana. Pues la de la mañana. No sé a qué hora puede. ¿Le parece a las 10 de la mañana? Sí. ¿De 10 a 11? Sí, está bien. Y la de la tarde sería de 2 a 3 siempre. Bueno. ¿Le parece? Sí. Vaya, pues. Solo quiero pedirle un favor, Valeria. Por favor haga la tarea y por favor repase ahorita. Porque yo quiero que usted esté preparada para el día lunes. ¿Te parece? Sí, voy a repasar. Para la tarde. Usted sabe que la clase del día lunes está en horario de 6 a 7. ¿Verdad? En la mañana. No, en la tarde. Ah. Sí puede a esa hora, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, buenas tardes y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ok, buenas tardes. Gracias. Para servir. Gracias. Gracias. Gracias.